Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Lo que traeba en su cintura, era una pistola escuadrera Robaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valían Juan Marte era derrido, enemigo del gobierno Los rurales le temían, como si fuera veneno Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cortada Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, por una la estoy pagando Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrito de Juan Marta Maradera 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 Gracias por ver el video.